El abogado de Dalisa, el que mandó el comunicado ayer, diciendo que habían sido apoderados por la actriz en cuestión para tomar acciones legales en contra de los medios que difamaran a su cliente. Bueno, Enrique Santeliza, ha dicho que hay una persona que está pagando para que mardigan a Dalisa. ¿Y quién está pagando? Pero yo te voy a decir una cosa, Enrique Santeliza, que yo lo conozco, es un profesional a carta cabal. ¿Tú puedes decir el nombre? Porque si ya tú sabes quién es la persona, pues tú se dilo. Dilo que sí, que se ve. Vamos a escucharlo. ¡Ay, Enrique, pero dilo, Enrique, dilo! ¡Ay, tú! Tíralo. Oye, lo que le voy a decir. Tengo informaciones que hay una persona pagando para que se lleve en contra de la persona que yo se presento, Dalisa, una campaña difamatoria. Oye, lo grave es el asunto. Yo tengo el nombre de la persona, pero por ética profesional, para no dañar las investigaciones que ya se han iniciado. Hasta el momento no lo puedo mencionar. Pero sí tengo la certeza que esa persona va a pagar por las consecuencias de sus acciones. Llegar al extremo de tú pagarle a una persona, te voy a pagar tanto, ve hasta el programa y di esto, y di esto. Eso es un delito que es bastante castigable. Tengo una lista de más de 12 o 13 medios. Entre ellos, el canal 33, es una comunicadora, que no tengo el nombre de mi memoria, lo tengo en mi despacho, porque voy camino ahora para un tribunal a requisitar algo, por ciento. ¿Qué incurrió en eso? Como yo te lo he dicho, en este caso, el canal 33, si mal no me equivoco, y otro canal de Santiago para acabar a Dalisa. Señores, son acusaciones muy graves que acaba de hacer el abogado Enrique Santelises, de que hay una persona orquestando, maquinando hacerle daño a Dalisa a través de los medios de comunicación y redes sociales. Es decir, que está pagando dinero para manchar la reputación de Dalisa Alegría. Eso es muy grave. Y lo dice el abogado. Que hay una persona en el 33. Una persona en Santiago. Ay, ay. Uy. Mira. Y le va a llegar su albertecillo de manda. Ay, pero muy fuerte. ¿Por qué es lo que está pagando? ¿Quién está pagando? Por más que pienso, pienso, pienso. Una gente de mucho dinero, porque son muchos medios, para poder infamar a la gente. Voy a quemar varios millones de neuronas pensando en quién podría hacer esa amargada, Dalisa. Yo te voy a decir. No me llega a la mente a alguien que podría. Oye, para tú poder difamar, tú necesitas varios medios. Bueno. Y hay que... Mucho dinero. A todo esto. Y el comunicado que ya se mandó para quien pueda empezar y de esto de demandar a cualquier medio de comunicación, redes sociales y demás, personas físicas. El abogado Enrique Santelises Vila, que hizo este comunicado ayer, pero hoy aparece otro abogado también. Deputado de Reconocimiento en la República Dominicana, que es el abogado Emilio López. Mi hermano. El abogado de las estrellas. Que esa advertencia es ilegal. ¿Qué? ¿Le dijo el ridículo Santelises? Constitucional, mi amor. ¿Le dijo el ridículo Santelises? Acá. Ahí se lo arma un brollo. Acá. Hola, amigo. En esta oportunidad me voy a referir, porque me lo han solicitado, que dé mi opinión sobre el tema del acto de advertencia que hizo la señorita Darisa Alegría a los medios de comunicación. Bueno, en primer orden digo lo siguiente, es un acto ridículo, ilegal e inconstitucional. ¿Digo por qué es ridículo? Bueno, todo el mundo inmediatamente se promulga una ley, se presumo de que debe saber cuál es la responsabilidad de usted violar la misma. ¿Ilegal? ¿Por qué es ilegal? Ahí se presenta lo que es una censura previa a los medios de comunicación. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Porque la misma constitución es que ampara el derecho a la libre expresión. Entonces, vuelvo y reitero, lo más prudente para ella y para su carrera sería dejar sin efecto dicho acto y pedirle excusa a los medios de comunicación de la República Dominicana. Es cuanto. Esto es bastante claro porque es ridícula, ilegal e inconstitucional. ¿Sí? Sí. O sea, él dijo que Santa Elise está en 12. A mí me parece que es ridícula ese acto. ¿Por qué? No sé si es ilegal e inconstitucional. Mi amor, porque tú no puedes frenar la libertad de expresión. Arda, es una cosa. Tú no puedes ir en contra del río. Quero de aquí a que le digan cuero, prostituta. Eso está mal. 20 mil palabras. Hay palabritas que hay que saberla manejar. Ahora, Emilio, prepárate con esa lengua de Enrique Santelices que te va a responder. De eso tú puedes estar seguro. Me imagino que Enrique Crespo, en New York, tiene más datos de este acto que está mandando a los medios de comunicación. Esa advertencia. Esa advertencia. Cuenta, Enrique. Porque está íntimo de Santelices. Mire, muchachos, para nadie es un secreto que yo siempre he estado rodeado de muchísimos abogados, de muchísimos políticos. Y esto ha sido un tema de discusión con mucha gente interesante, preparada, que sabe de leyes en República Dominicana. Les voy a explicar algo. Las palabras que dijo Emilio López fueron totalmente ciertas, certeras, puntuales, con respecto al comunicado que se envió de parte de Enrique Santelices, ordenado por Dalisa Alegría. Les voy a explicar algo. Si bien es cierto que el comunicado dice a quien pueda interesar, no todos podemos ponernos el sombrero y sentirnos, en este caso, como afectados. ¿Por qué no nos podemos sentir afectados? Porque no nos puede interesar, ¿verdad?, la vida privada de Dalisa, cuando Dalisa para nosotros era inexistente, puesto que no vivía en República Dominicana. Además, tampoco Dalisa, en este caso, puede permitir que, a través de un comunicado, se logre ganar el odio de la prensa, cuando solamente se están comentando cosas que ella ha accionado como persona. Movimientos que ella ha dado como figura y, sobre todo, relacionarse con Mozart la Parra. Fíjense que en la entrevista con Jochi Santos, ella dijo, tengo cinco años de casada en ese entonces, pero mi vida personal nunca la voy a tocar. Hasta ahí, Dalisa Alegría fue una mujer respetada, porque nunca se involucró, nunca se expuso ante la opinión pública. Ahora, se divorcia, se mete con Mozart la Parra, uno de los nombres más sonoros de la música urbana en República Dominicana, con una relación muy pública con Alexandra. Y entonces, al momento de que salen y se exponen en un restaurante, en la playa y todo lo demás, todos le caemos como abeja al panal. Todo lo que queremos opinar, pues lo hacemos a través de los medios que tengamos disponibles, radio, televisión, prensa y redes sociales. ¿Qué sucede en este entonces aquí? Dalisa está siendo mal asesorada, entiendo que Dalisa debe hacer silencio, debe quedarse tranquila. Si está muy bien con Mozart, si está en comunicación con Mozart, deben quedarse así, puesto que todo lo que haga Dalisa de ahora en adelante, se nombraría a Mozart la Parra. Y todo lo que haga Mozart la Parra, se nombraría en este entonces a Dalisa Alegría. Deben tener cuidado, Dalisa, no puedes, no eres trujillo. Para decirle a todo el país que no omitan, no emitamos ningún tipo de opinión, cuando realmente no tienes el poder para hacerlo, ni tampoco la constitución te lo permite. Y solamente con mandar un comunicado, te estás hundiendo en el país que te vio nacer. Relájese y coopere. Gracias, Enrique, por tu monólogo. Yo quiero culminar este tema diciendo lo siguiente, muchachos. Si Santelices, que es el abogado de Dalisa, dice que hay una persona que está pagando para que acaben a Dalisa, ¿por qué, Dalisa, no pagas para que no te acaben? Se oyen ofertas. ¡Ahí! ¡Pero qué fuerte! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡Claro! ¡Qué fuerte! ¡Claro!